Mi vida es diferente, te besas y no siento culo Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la nación Tienes razón Mi muerto de siempre es tan predecible ya Así que corre, corre, corre corazón Pero si tú siempre quieres ser más veloz Toma todo lo que quieras ser obediente Que en mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Te brindó mi destra Te lo escucho ya y la verdad Mi vida Ya vivé esta escena y con mucha pena te digo lo Conmigo no Ni lo que podía Pero en media puerta se quedó Mi corazón Mi corazón Tú Me pierdo de siempre los mismos trucos Ya no No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Así que corre, corre, corre corazón Y corre como siempre No mires de atrás Lo has dicho ya y la verdad me da igual Lo has dicho ya y la verdad me da igual Lo has dicho ya, tal vez Gracias por ver el video.